Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jocas Kitchen de nuevo. Un placer. Bueno, hoy vamos a hacer un jugo delicioso, se llama perapiña. Este jugo me lo hacía mi padre desde siempre. Y yo quiero compartirlo con ustedes en la receta original. Y sí, vamos a utilizar la famosa piña que tengo aquí. Pero como lo que vamos a utilizar es la cáscara, yo la lavé muy bien con un cepillito para cualquier arenita, lo que sea, se va. Bueno, muchos me preguntan, ¿por qué le llaman perapiña si no tiene pera? Es que la mezcla de la piña y los otros ingredientes que le voy a decir luego y van a ir viendo en el video, se van a dar cuenta cuando la prueben que el sabor es a pera. Les va a encantar. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ese jugo está delicioso, la perapiña. Como siempre tengo algunos tips al final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!